Una exhaustiva investigación liderada por la Unidad de Alta Complejidad y Análisis Criminal de la Fiscalía de la Brigada de Investigación Criminal Parral ha culminado con la formalización de integrantes de una banda criminal proveniente de la región metropolitana. La banda responsable de siete delitos de robo en tiendas de retail en las comunas de Parral, Curicol, Hinares y Talca, en el Maula, así como en San Vicente de Tahuatahua, Los Higgins, ha sido desarticulada. Bueno, efectivamente, esta unidad policial de la región del Maule efectuó una investigación de largo aliento donde se establece la participación de una banda delictual en los delitos de robo en lugar no habitado, que corresponde a tiendas de retail o tiendas comerciales y además se estableció de tiendas comerciales en Santiago. Bajo el modus de forado, ingresaban a estas tiendas durante la noche y sustraían las especies. El día de hoy, los equipos referentes realizaron las entradas de registro en la región metropolitana donde se logró la detención de tres autores directos y de esta banda delictual se recuperaron especies, un armamento y además de inhibidores de señales, los cuales eran utilizados tanto como para cortar alarmas, como para inhibir cualquier elemento electrónico que pudiera delatar la participación de estos sujetos cuando estaban cometiendo el delito. En una operación ejecutada en la madrugada del miércoles, se llevaron a cabo siete órdenes judiciales de entrada y registro en domicilios de Estación Central, Cerrillos y Renca. Como resultado, tres integrantes de la banda fueron detenidos y se incautaron evidencias vinculadas a los delitos investigados. Queremos reconocer y felicitar a la Brigada de Investigación Criminal de Barral y a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región del Maule por el trabajo desarrollado y las distintas diligencias que han permitido que el día de hoy se haya podido desarticular a una importante banda asociada a robos en lugar no habitado, principalmente en grandes tiendas, tanto en la región del Maule como en la región metropolitana. Esto ha permitido la entrada y registro en siete domicilios en la región metropolitana y en los de la región, permitiendo capturar, detener y poner a disposición de la justicia a varias de las personas que han participado en estos robos en lugar no habitado. Felicitamos el trabajo investigativo, el de persecución penal y, por cierto, la dirección de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región del Maule que ha permitido que la Policía de Investigaciones hoy día ponga fin a un importante banda criminal que estaba desarrollando su trabajo en nuestra región. En los elementos confiscados se encuentran una escopeta calibre 12 apta para el disparo, inhibidores de señal de telefonía, vestimentas utilizadas en la comisión de los delitos, productos sustraídos, celulares y dinero en efectivo. El día de hoy en el Juzgado de Garantía de Barral se desarrolló una audiencia de control de detención y formalización de la investigación, en donde se formalizó parte de una banda dedicada a perpetrar delitos de robo a tiendas comerciales, en las que se sustrajeron especies por un monto aproximado de 100 millones de pesos. Esta banda tenía su asiento en la ciudad de Santiago, cometían delitos en distintas ciudades de nuestra región, región metropolitana y de O'Higgins, logrando acreditar su participación en siete hechos en virtud de los antecedentes acopiados en la investigación que se desarrollaba desde el mes de mayo de este año en la Unidad de Alto Complejidad y Análisis Criminal de la Fiscalía. Fueron formalizados tres de los integrantes de dicha banda, un hombre al que además se le atribuyó intervención en un delito de detenencia y legal de arma de fuego, quedando de ésta en prisión preventiva, y dos mujeres respecto de las que se decretó arresto domiciliario total, firma y arreyó una señal. La acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía demuestra el compromiso en la lucha contra la delincuencia en la región del Maule y O'Higgins. La formalización de los detenidos y la recuperación de bienes robados representan un paso significativo en la búsqueda de la justicia y la seguridad en las comunidades afectadas por estos actos criminales.